En primer lugar, agradecerle a los expositores, la verdad que ha sido un debate sumamente importante. Lo que hay que tener claro es que esto queda prácticamente grabado para el país, esto está expuesto al país a través del Senado TV, o sea que el pueblo argentino puede ver esto. Y aparte de eso nos ayuda a nosotros porque tenemos, como se dijo acá, una ley que es compleja, porque abarca varios temas, que a mí personalmente me parece que tendríamos que desglosarlo y tratar tema por tema, porque es de tan amplitud, de tal amplitud. El tema, por ejemplo, de lo que es el Estado, la administración central, los entes descentralizados, los organismos de la seguridad social, las empresas del Estado, el régimen laboral, el régimen energético, el sistema, este esquema de promoción, que la verdad que lo que ustedes dicen acá, compartimos la visión que ustedes tienen, porque en vez de incentivar la industria local, hace todo lo contrario, hace todo lo contrario, es lo que hemos escuchado. Y que obviamente ponen en peligro las pymes, que son fuentes generadoras de trabajo muy importante para la República Argentina, dándole un beneficio a quienes ni siquiera conocemos a los que van a venir. Y aparte eso le damos un régimen tan especial, en donde prácticamente por 30 años, inclusive las provincias ni siquiera pueden defender su cláusula constitucional, que son dueños de los recursos, ¿verdad? Y a quién le estamos dando, ¿para quién es esto? Ese es el tema, ¿verdad? Así que a mí me parece tan importante esto que se ha hecho hoy acá, lo que se refiere al tema de la educación que puso la señora Fernández, como también el amigo que viene de Chile a explicarnos el tema de lo que es una promoción. Y bueno, yo le doy mucho valor a todo esto, fundamentalmente porque debería haber más gente del oficialismo acá, por lo menos como dijo Martín, a sostener el tema, porque están tan apurados por sacar todo, y que obviamente que es un tema tan extenso que necesitamos hoy el debate que hizo acá la CGT, y bueno, todo lo que implica este tipo de acción, ¿verdad? Así que bueno, pero presidente, como nosotros habíamos hablado, están por ser las 9, de estar hasta las 20, ¿verdad? Y hay varios, capaz hubo algún problema con el tema de las invitaciones, para que nosotros podamos coordinar mañana, ¿verdad? Sobre el listado, sí, porque hay algunos, por ejemplo, que dicen que nos fueron invitados, no sé, ¿o tengo mala información? Sí, no, no, no. Dieron, en el caso del que usted está pensando, nos dieron un teléfono que nunca respondió. Bueno, no, pero ustedes pusieron a una persona con un teléfono equivocado, no es mi responsabilidad, primero me trajeron un listado de 36 sin ningún teléfono ni correo. No le estoy haciendo ninguna objeción al trabajo suyo, presidente, al contrario. Nada más que le digo que podemos coordinar lo mejor para mañana, porque también tenemos actividades en los bloques, dado que viene la visita. Yo quisiera, es verdad, habíamos quedado de cerrar esto entre las 20 y las 21, pero hay algunos exponentes que me gustaría, por lo menos, una ronda más, que los escucháramos, y entonces, a partir de allí, sí, si les parece, después de una ronda más, damos por cerrado por el día de hoy, abrimos un cuarto intermedio para mañana a las 14. Para mañana a las 14, bueno, no tenemos ningún inconveniente, si hay una, como usted me había dicho, bueno, ¿qué hacemos ahora? Recién me vino, me dijo, dijimos hasta las 20, y ¿qué hacemos? ¿Seguimos o no seguimos? Bueno, claro, porque si... Yo le pedí que... ¿Qué hacemos? ¿Y si querés hablar para pedir el cuarto intermedio? ¿O cómo querés hacer? Bueno, entonces, como usted me dijo a mí que aclare este tema, lo estoy aclarando. Dijimos hasta las 20, pero si usted dice hasta las 20, 21, si quiere hasta las 24, podemos estar hasta las 24, presidente, no tenemos ningún problema, con tal de seguir trabajando. Perfecto. Si me parece, si me permite, si me permite, bueno, agradecerle a Enrique, a Ramón. ¿Cómo? Usted es un auténtico hombre, en mi ley, cambia, hace una virueta. No, para nada, José. Te queda como un... Y usted dice, ¿por qué no interviene y me dice cómo era el tema de las 20, si seguimos, si no seguimos? Bueno. José, para nada. Sepa lo que me dice, porque yo soy memorioso, presidente. No me cambia la jugada. Entonces, usted queda como el hombre bueno y yo quedo como el malo de la película, como hace el presidente de mi ley. No, José, no es así de ninguna manera. Entendí mal, entonces. Debe haber entendido mal. Escúcheme. Para mí que entendió mal. Te mandé bien al frente, porque esto que me hiciste lo que hace. Para mí que entendió mal. Claro. Yo lo que voy a pedir, honestamente, es saludarlo, agradecerle a Enrique, a Ramón, a Javier, a Piera y a...